¿Qué hay? Sí señor, por fin estoy aquí, sí señor. Mi primer vídeo de Modern Warfare 3 en solitario. Ya me habéis visto en los vídeos con City29, pero bueno, este es mi primera presentación oficial. Y nada, bueno, pues yo ya tenía la play hace tiempo, pero bueno, me tuve que deshacer de ella por unos problemillas. Y nada, bueno, es un 45.8 en lockdown y bueno, lo uso de fondo pues para disculparme públicamente de no haber subido vídeos al canal últimamente. Pero bueno, como os han explicado, Comanky City29, bueno, pues hemos estado con exámenes, liaos un poquito y bueno, nos jugamos bastante. Y nada, ya esta semana vamos a estar a full con el canal y subiendo, no sé si diariamente, pero bueno, lo máximo que se pueda vídeos al canal. A lo personal, bueno, pues quiero subir el tercer capítulo de Amnesia. Bueno, se quedó en suspense hace más de un mes de que alguien nos había secuestrado a City29 y al señor Rae, que soy yo. Y bueno, la persona que nos ha secuestrado aún no ha aparecido en el canal, pero bueno, la conoceréis, sí, sí. ¿Qué más cositas? Bueno, queremos subir, bueno, quiero subir una serie cómica, será corta. Ya no sé si en Modern Warfare que son blancos, dependerá de cuándo empecemos a hacerla. Ahora, pues nos vamos a poner las banderas de los países y vamos a imitar sus acentos. Por ejemplo, Cuba, pues empezaremos, ¡Oye, humano! Cosas así. Y las armas típicas del país. Como siempre, con un toque cómico, que es como a mí me gusta hacer los vídeos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, como veis, voy con la PP90 y si no lo veis, bueno, pues tenéis un serio problema. Aquí, aunque ya soy nivel 80 del primer prestigio, cuando hice este vídeo era, no sé si 40 o una cosa así. Y no tenía un arma más decente que esta y pues había que aprovecharla. Y hoy en día sigo usándola. ¿Qué más? Bueno, respecto a los suscriptores, bueno, pues agradeceos vuestras visitas, vuestros likes, vuestros favoritos. Y bueno, cada día, bueno, pues somos más. Ahora mismo, no sé si está alrededor de los 62 suscriptores, pero bueno. Roma nos hizo en dos días y bueno, lo principal es que tengamos ilusión. ¿Qué más? Bueno, me gustaría agradecerle a IVP, que es un amigo nuestro, que nos visita diariamente, nos comenta en casi todos los vídeos. Nada, agradecerle y deciros que podéis visitar su canal, que también tiene vídeos muy interesantes y entretenidos. Y nada, en la descripción os dejaré su link para que lo podáis visitar y bueno, pues ayudarle como nos ayudáis a nosotros. Y bueno, ahora voy a pasar a comentar gameplay. Pues como veis, me he sacado antes el primer Predator y el Heim, que me ha durado escasos 10 segundos. Una gran carrera de ese piloto. Y nada, aquí ya sigo matando con la PP90. El señor de las cajas, lo mato. Y nada, a ver qué nos depara por el pasillito. Aquí me hago una doble, aunque para el juego no ha sido una doble, pero para mí sí. Aquí me hago una doble, me saco Predator y el juego también es doble. Y nada, aquí ya hay un compi ahí, ya veo que se pone una cosa difícil. Me voy, me van a matar, me van a joder la recha del Heim. Bueno, decíos que, bueno, como ya has comentado, ya soy nivel 80 del Prestigio 1. No voy a subir, porque a la vuelta de la esquina tenemos el Black Ops y bueno, sinceramente no me apetece dejar un Prestigio en el Model Warfare 3 a la mitad sin las armas. Y bueno, como la estoy subiendo al oro, pues me gusta dejármelo así. Bueno, aquí me he sacado un segundo Heim. Y bueno, decíos que antes era Prestigio, con la otra Play era Prestigio 10, pero bueno, ahora ya he tenido que quedarme en el primero. Buena baja, Gasper está muy bien ahí. Bueno, aquí hay un pequeño lagazo y ya lo siento, pero bueno. A veces estas cosas son inevitables cuando eres un novato haciendo vídeos. ¿Qué más? Si me oí estos seres que estoy recatarrado. Eso o es cambio de garganta. Aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, intento marear al enemigo, pero el único que me mareo es a mí mismo. Sí, señor. Bueno, aquí por el centro de la plaza. Mi Heinz sigue matando. Bueno, y aquí veo un radar cortatel y digo, bueno, pues nadie tiene. Y sí, señor, collejas. ¿A qué llamo collejas? Pues a rajar, supongo que más gente lo llamará así. A una doble y otra colleja. Y ya veréis como hay muchas en este juego. Bueno, me saco el Predator y en el mapa, no sé si observáis, hay mucha gente. Y bueno, pues a ver si me saco una doble o una cosita así. Y por suerte tiré el Predator y mira por dónde. Una baja. Y me saco el H6 y justo cuando lo tiro, me la devuelven, sí señor. Bueno. Y vamos por aquí. Bueno, aquí me quedo un poquito parado. Por problemas ajenos a la Playstation. Pero no voy a detallar cuáles porque son un pelín embarazos. Y bueno. Aquí tenemos un Franco al fondo. Pero bueno, por suerte me termina matando a mi H6. Bueno, el Heinz lo tengo en la recámara. Lo tiraré tras las horas, ya veréis. No entiendes por qué no lo tiré antes, pero bueno. Y ja. Y bueno, aquí mato al Franco este. Que estaba aquí en las cajas. Y voy, como oigo que perdemos C, pues nada. Igual, me voy para C. Salgamos al Chino Cudero. Y bueno, como no veo a nadie, para no joder el respawn, que lo había jodido igualmente, pues me voy. Gran precisión, sí señor. Pero bueno, finalmente lo termino matando. Ya me he cambiado la secundaria porque me estaba quedando sin balas. Aquí al fondo estaba viendo un enemigo, pero bueno. El compañero lo mata y sin problemas. Y bueno. Perdonad. Bueno, pues aquí coge un arma del suelo, una larga y bueno. Miro a la ventana y justo cuando lo voy a matar, matar por la derecha, pues me fudo. Y ahora, sí señor, tras dos años, tío, el Jai. Y aquí, bueno, pues me vengo del tío que me había fastidiado antes. Y sí señor, otra colleja. Prometo no decir más, sí señor. Me hago una doble baja con la PP. Y bueno, aquí va a ser el mejor momento del gameplay. Vais a ver. Veis a estos dos. Mato a uno, voy a matar al otro. Teletransporte. Madre mía, qué pasada. O sea, qué pasada. Encima me mata. Me quedé flipando. O sea, esto de que ahora Activision mezcle dos interfaces de juego, me parece fatal. A 8 y 729 ya sabrán a qué me refiero. Y bueno, sí, tengo un problema. No sé pasar por las puertas. Y bueno, aquí, buena precisión tirando a la nadal. Y bueno, le voy a dar la vuelta. Y el tío, pues como no es tonto, pues pumba. Me la devuelve. Aquí me ciegan y me tiran al suelo cual ratica. Y bueno. Aquí me llaman el guardaespaldas porque le salvo la vida al compañero. Y bueno. Me voy por el pasillito a ver qué encuentro. Mato una rolleja. Y aquí, pues un tirito en la cabeza. Ya llevo 4, me parece. Y gracias al enemigo que estaba tomando, es el que aquí un cajecito, pues me sacó el predato. Mato a este y el otro ya me estaba zumbando. Y bueno, me arriesgo, le tiro el predato. Y bueno, sí. Sí no me mata porque... Por suerte. No me mata y me sacó el cuarto y último jañez, si no me equivoco. Y bueno, ya estaba bajando para buscar la baja final, pero no la encuentro. Pues nada, darle a like, suscribirse, favoritos y hasta el próximo video. Adiós. Dé. ¡Ahhh!